hola amigos de Facebook y Youtube la técnica para subir cualquier cerro es irle bajando cambios o que lo vaya ocupando hasta que se mantenga del 15 en adelante como ves del 15 en adelante esta es la técnica para subir cualquier cerro así es amigos de Facebook y Youtube y con el pie hasta el top hasta donde topa hasta el fondo del acelerador cuando se empieza a acelerar a revolucionar como a 17 llegando al 18 le saca un poquito el acelerador nada mas pero el cambio no se lo quitas hasta que suba aquí se trata de bajarle cambios no de subirle lo ves aquí ya se mantiene ahí adelante el 15 y seguimos subiendo el cerro es un cerro muy pesado el abanico el abanico el abanico prendido el del el de allá enfrente el del radiador el aire acondicionado apagado y para arriba así es amigos de Facebook y Youtube seguimos subiendo como ves el cerro sigue muy empinado para arriba pero las revoluciones no caen es bueno para subir es bueno para subir y si y el acelerador hasta adentro hasta donde topa está al tope y para arriba y para arriba si ves allá para abajo parece que fuéramos en avión mira la altura que está allá mira el baile que bonito mira así es amigos de Facebook y Youtube seguimos subiendo es una pequeña curva mira como aquí aquí ya está agarrando planadita aquí lo que hacemos le sacamos un poco al acelerador para que no se nos revolucione aquí le sacamos un poquito el gas y ya le empezamos a subir cambio la subida ya terminó ok amigos de Facebook y Youtube hasta el siguiente